El vínculo de Milley con la sociedad Queda solo en el microclima Estas son las cosas que cuando la gente Empieza a ponerse de mal humor por otros motivos Por la economía, porque pierde el trabajo y demás Dejan de parecer simpáticas o pintorescas Y pasan a ser Un chunque alrededor del cuello El viernes Milley viajó a Mar del Plata A saludar Y ver la obra de teatro De Fátima Flores Que dicen que es su novia Más allá De la decisión No, bueno, está bien No me consta No hay tres fuentes que lo confirmen Exactamente Y más allá de lo que ya se vio Y se habló en todos lados El beso, el operativo de seguridad Inmenso que tuvo que hacer y demás Con la tuya Salieron desde el gobierno Antes de que existiera ningún cuestionamiento Respecto a cómo se financió el viaje Decir, che, miren que esto lo está pagando él No lo está pagando el Estado Insisto, lo importante es esto Salieron ellos a aclararlo Antes de que nadie lo cuestione Y acá no se trata de ver Si está gobierno Milley que vaya Si está bien o mal que el Estado Yo creo que a un presidente cuando viaja El Estado le tiene que pagar los viajes No es discusión esa Y entonces salió Adorni, el vocero A decir que ante algunas versiones Con desbordada inexactitud Le deja la factura de los pasajes del presidente de la nación Javier Milley Y de la Secretaría General de la Presidencia Y que han sido adornados íntegramente Con fondos provenientes de sus respectivos patrimonios personales Patrimonios que por otra parte son muy escuetos Sobre todo el de Karina Pero la factura que sube Tiene varias cuestiones a tener en cuenta Una que es una factura emitida por Optar Optar es el operador de aerolíneas argentinas Para venderle pasajes al Estado Nacional Sabemos que el Estado Nacional utiliza muchísimos pasajes Cada vez que tiene que viajar cualquier funcionario del Estado Lo hace a través de esto Entonces esto ya en principio Esto no lo sacó Milley entrando a despegar.com O a la página de aerolíneas Sino que se hizo a través del Estado Por otro lado Existen importantes sospechas De que la factura que subió Adorni No es la factura original Sino que estuvo retocada ¿Por qué? Porque en principio hay errores Desde tipeo Como poner dirección en vez de dirección O que cliente no esté bien acompasado Hasta otros más graves Como por ejemplo Que el código postal que ponen es 7620 La dirección es Balcarce 50 Que es la Casa Rosada El código postal 7620 es de Balcarce Provincia de Buenos Aires Claro No de la calle Balcarce Como si alguien hubiera googleado Esto cuando se hace por AFIP Es sistema Vos ponés Balcarce 50 Y te cae automáticamente el código postal No ponés el que a vos se te canta Pero la ciudad de Balcarce se confundió con la calle Balcarce Alguien googleó código postal Balcarce 50 Y copió y pegó O sea vos estás diciendo que esta factura es más falsa Que el noviazgo de Milley con Fátima Flores No bueno No me consta lo del noviazgo No me consta lo del noviazgo Lo de la factura sí También subió la supuesta factura del hotel Donde se alojó Milley Que la tenemos en el siguiente No sube esa factura del hotel Y no sube la factura del hotel Donde está viviendo hace tantos años Bueno esa es otra buena pregunta Esa es otra buena pregunta Ahí me tomo el atrevimiento Bueno todo el estilo Adorni De tuitear Con una factura de un hotel También para demostrar Que supuestamente fue abonada Con fondos del patrimonio Que la factura en realidad no dice Quién lo abono O sea no dice quién lo abono Dice a nombre de quién se hace la factura Pero con una curiosidad La fecha de check in y de check out Es el mismo día Es como si no se hubiera quedado En el hotel esa noche Con lo cual de nuevo podemos sospechar De que es un dibujo esto No es una factura Y insisto El tema acá No es que haya viajado No es el gasto Forma de pago cash Rarísimo No se pone así en las facturas Es como hablamos los jóvenes Es así Es así Ahora van a El lenguaje de la FIB también va Sí Es el engaño Por el engaño mismo Es la mentira Como costumbre De un personaje Que ha hecho De la farsa y de la mentira Toda su carrera Toda su carrera política Toda su carrera en los medios Y demás Y hay un último detalle De esto que quiero Que quiero apuntar Porque ese mismo día Millet también subió un video Mostrando como Al viajar en aerolíneas Porque él es muy austero Más allá de que Lo que pagó por el pasaje Fue una barbaridad Porque lo sacó Un día antes Bueno ¿Podemos verlo con sonido? Lo tenemos ahí Ahí ¿Viva la libertad carajo? ¡Viva! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! Gracias Bueno Yo hice un par de llamados Y me puse a averiguar Qué pasaba en ese video Lo podemos volver a poner Desde el principio Porque el detalle acá Es alguien que aparece ahí atrás Esa persona que aparece Atrás de Millet En el video Es el comandante de a bordo Ustedes saben que Un avión es un proceso Complejísimo Donde los equipos Laburan de forma súper coordinada Y donde en cada momento Hay que hacer una tarea Muy precisa Y que si alguien no hace esa tarea Se complica todo lo demás En el momento del embarque Que es lo que están mostrando El comandante de a bordo Tiene tareas asignadas Que no son en ese lugar Es decir Que lo más probable Es que Esto haya sucedido Antes del embarque Es decir Antes de que la gente Subiera al avión Subieron a Millet Junto con el resto De su equipo Porque esa es la otra parte De un explicador Ni quien pagó los pasajes De la custodia De los secretarios De los funcionarios Que hayan viajado con él Un presidente siempre viaja Por lo menos Con el secretario personal Y con mucha custodia Que además se la vio En Mar del Plata Esa custodia Muchísima No recuerdo Un operativo de custodia Tan grande de hecho Lo más probable Es que la gente Que escuchamos En ese video Hayan sido Los propios funcionarios Que viajaron Junto al presidente Que deben haber tomado Toda la cabina De business Que es la La clase más cara Que tienen estos vuelos Entonces Antes de que suban Los pasajeros Millet se hace aplaudir Y vivar por sus funcionarios Que le dicen Decilo de nuevo Yo no fui Ah no Ese era otro Vio la libertad carajo Y después obviamente Hicieron subir los pasajeros De hecho Otras fuentes Del aeropuerto De Mar del Plata Me dicen que En el desembarque Donde si o si Te cruzas Con más gente Si le gritaron Algunas cosas Y no precisamente Vio a la libertad carajo Ah mira no hay video de eso ¿Vos te acordás De la foto Es el video Del colectivo De Macri? Claro Algo Estás describiendo Algo muy similar Eso fue peor Fue muy burdo Porque de afuera Se veía lo que era Una puesta en escena Que era una película Básicamente No y aparte Pobre gente Quedó atrapada ahí Tenía que ir a laburar Y era Terminó siendo extra Del video falso De Macri Que vino en helicóptero La verdad Terrible Pero bueno Nada Estas cosas Que hoy en día Quizás pasan O que son comidillas En las redes Que no es un detalle menor Porque Milley es un presidente Que basa muchísimo Su comunicación Y su presencia En las redes Más que ningún otro Que hayamos tenido hasta ahora En algún momento Empiezan a permear A la sociedad Y dejan de ser graciosas Y pasan a ser Las cuestiones Por las cuales Te terminan recordando Y te terminan jugando Yo me imagino Si uno hoy en día Para acá en Plaza Italia Cien personas Y les pregunta Que se acuerda De los últimos días De De la Ruga Muchísimo van a mencionarte El dinosaurio Barney Cuando se equivocó De salida Del set de Video Match Y no tantas Las medidas que tomó Que llevaron a La gente no salió El 19 de diciembre Porque De la Ruga Se equivocó De la salida Del set de Video Match Pero esas son las cosas Que permean en la cultura popular Y que terminan Signando la forma En la que se lo ve A un presidente Es que yo cuando veía Lo de la factura Y la cosa tan grotesca Uno siempre Tiene ¿No? La tendencia Como periodista La conspiranoica Como siempre Hay que controlarte Para no ir para allá Yo pensaba Me hacía acordar El menemismo Donde parecía Que hacían las cosas A propósito Y hablarle El beso ¿No? Eso fue como El sumo Una situación ahí De Carlos Pero Hacían como cosas Para que vos Estuvieras hablando De esa cosa Tan grotesca Pero que Económicamente En realidad Era Ínfima O sea Todos se acuerdan De la Ferrari Y de Menem Por ejemplo Pero de las privatizaciones Se habla menos Si La Ferrari Y de Menem Se la celebraban En su momento Después se la recordó Como un gesto Quizás Quizás Cuando Si baja la inflación En algún momento A Milei le celebra En la factura Claro Pero que primero Baje la inflación De las Gracias por ver el video.